Defiende el pueblo contra tus tiranos hasta que consigas un mundo de hermanos. Defiende tu idea de la tiranía, que tu vida sea en plena energía. Luchemos hombres con cien, defendiendo nuestra vida indignada. Luchemos hombres con cien, defendiendo nuestra ansiada sociedad. La anarquía es orden y amor a la ciencia, el funesto estado es la violencia. Rompe tus laderas, no las sufras más, si sabes romperlas tendrás libertad. A vivir como hombres bien, anarquistas sin poner nuestra moral. Superior a la mujer, destruyamos para siempre la final. Luchemos obreros por el anarquismo, ideal hermoso, lleno de altruismo. Redimente el pueblo de la autoridad, que mata y ofrime con impunidad. No llamas explotadores, enfrentan de cargar la tierra a la igualdad. Para buscar los productores, por un mundo de justicia y de equidad. En el mundo nacimos hombres y mujeres, iguales derechos, iguales deberes. Iguales nos hizo la naturaleza, iguales seremos en la madre tierra. La anarquía es la naturaleza, iguales derechos, iguales derechos, iguales derechos, iguales derechos, iguales derechos.